Sí, nosotros estamos aplicando, más allá de que por ahí uno sabe que quizá parece como que es mucho más liviano por el tema de las vacunaciones, hoy el plantel, todo el plantel está vacunado con su calendario completo, pero no quita de que a nosotros, hoy en día yo siempre digo de que, por supuesto, no hablo de la parte médica, pero es como que los jugadores al estar de salud y a estar físicamente bien es como que por ahí pasan el virus, lo pasan quizá como algo más liviano, pero es lo que hablamos con ellos, tratamos de que se cuiden y más que nada afuera del entrenamiento, en el entrenamiento tratamos de nosotros implementar los cuidados, pero lo que pasa con el jugador es que se pierde 5 o 7 días de entrenamiento hoy, entonces es fundamental eso, esos días porque es como que perdés un poco de tu parte física, y eso es lo que le pedimos a ellos, que se tienen que cuidar, pero no quita que también tuvimos ya 3, 4 casos que se están perdiendo la práctica de esta semana y bueno, estamos esperando que ellos puedan cumplir con su aislamiento para poder reingresar de vuelta a su práctica deportiva. Mira, hay 4 jugadores que hoy están transitando la enfermedad, Dani. Sí, 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 bueno, uno de los casos fue Iván, pobre Iván Ortigosa, que él está aislado hoy, tenemos 2, 3 chicos más también que están aislados, tenemos uno que no arrancó porque cuando tuvo por arrancar el día lunes pasado también ya estaba con COVID el día sábado y nos avisó, así que antes de llegar a los entrenamientos.